¡Hola bebés! Estoy muy emocionada por lo que les voy a decir a continuación y es que tenemos nuestro primer sponsor para el canal ¡Yeeeh! Se llama Creana y me parece súper cool que sea el primer sponsor para el canal porque para los que no saben qué es Creana es una plataforma online donde puedes llevar muchísimos cursos con el horario que tú dispongas a la hora que tú quieras y en el lugar que tú quieras porque lo puedes ver en tu teléfono o en tu computador y los profesores son súper cool yo estuve investigando un montón y estuve haciendo un curso también esta plataforma tiene cursos de ilustración, de dibujo, de animación, de fotografía de todas las cosas que se pueden imaginar tiene hasta de tejidos o sea me parece de verdad una página súper súper preparada para todas aquellas personas que quieran llevar cursos online y no sólo esto es lo más cool sino que también tienen cursos gratuitos en la cajita de descripciones les voy a dejar todos los cursos gratuitos este es el curso que yo he estado haciendo me parece súper cool este curso porque aparte de que al mismo tiempo que lo vas viendo puedes tomar anotaciones al lado derecho de la página y puedes tomar anotaciones así como puedes hablar con las otras personas que también hicieron este curso y ver el puntuaje que ellos llevan para ver si a ellos les gustó el curso también puedes ver los reviews que tengan los cursos que quieras tomar también lo que me parece súper cool de esta página puedes hacer algo y tomarlo como un hobby como yo que estoy viendo un curso de fotografía y lo estoy tomando como hobby y me parece que está súper creativa y sobre todo en estos momentos que estamos encerraditos en casa me parece que está súper súper útil esta página me emociona mucho que este sea nuestro primer sponsor para el canal porque es una página que me parece que está súper preparada para todo y me parece que es una página donde puedes expresar toda tu creatividad y ponerla en práctica al final de cada curso te mandan un proyecto final como para calificarte y darte feedback de cómo te fue en el curso y si aprendiste y también para poder elegir tu curso puedes ver un trailer del mismo cuando estés viendo el trailer del mismo entonces puedes luego elegir cuál es el curso que vas a estar tomando hoy es mi cumpleaños bueno va a ser a las 12 ahorita vamos a celebrar nosotros en casita en familia las 12 ya casi son las 12 ya casi son 22 no lo puedo creer estoy vieja miren mi mamá mi papá Mario tía Viviana mi tío Téfi yo soy Téfi y el tío como siempre oh miren esto fue lo que me puse quería estar cómoda amor y por aquí tenemos a David pero otro pero no le van a subir mucho por Julieta 11 y 59 11 y 59 feliz cumpleaños sí no o 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 an ¡Feliz cumpleaños! ¡Hola bebé! ¡Hola bebé! ¡Hola bebé! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Se derritió! ¡Se derritió! ¡Se derritió, te lo juro! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Te lo pedí! ¡Gracias amor! ¡Vale aquí hay un regalito! ¡Eso es su hermano amor! ¡Mi hermano es mi cuñado! ¡Lo acompañas por favor! A ver, vamos a ver, espero que sea un jugo para que no pueda ver No es jugo, tú dices que te vas a tomar más animal ¡Ah bueno, está bien! ¡Eso! ¡Ya! 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 ¡Ya estoy poniendo! ¡No! ¡Si yo tengo otro! ¿Tienes otro? ¡Ay este es sabroso! ¡Miren este por favor! ¡Eso es lo que le gusta a ella! ¡Ay no! ¡Vamos a ver este! ¡Ya! ¡La necesitaba! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Muy bien! ¡Los amo! ¡Gracias! ¡Puedo hacerme mi onda! ¡Puedo hacerme mi onda! ¡Gracias! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Hola bebés! ¡Ustedes también me van a acompañar hoy! ¡Ya me trajeron desayuno que yo se los mostraré! ¡Buenos días! Les estaba contando a mi familia que no para todo el mundo sus cumpleaños son especiales y ellos han hecho que en mis cumpleaños toda la vida han sido especiales así que estoy muy agradecida por eso con los niños ¡Los amo mucho mucho! Y el desastre de mi cuarto ¡Gracias! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Digo, automático! ¡Hablo! ¡Muy bien! ¡Llevan caminando un, dos! ¡Creer que yo les estaba grabando para ustedes! ¡Ya pasé aquí derecho y dije un, dos! ¡Viendo la cámara! ¡Un, dos! ¿Cómo te das cuenta? ¡Y mami me hace que yo! ¡No lo puedo creer! ¡Que soy yo! ¡Gracias! Miren esto Miren qué hermosura Ay, este es el set Donde le estamos tomando las fotos a la quinceañera A la quinceañera No sé Bueno, parece de 14 Pero bueno, cumple 22 Bunny Ok Ah, quieres a Julie, ¿no? Ay, sí Buscar a Julieta Porque ella sí quiere tomar una foto con Julieta Julieta, el set Toma 23 Julieta, el set Muchísimas gracias Julieta está en el set 3 2 Julieta, el set Julieta, el set Julieta, el set Vamos a tomar la foto Todo lo que se hace para poder lograr una foto Aprenda Ajá, dale, ríete, ríete, mami Miren, ya estamos todos en el carro Mi pequeñísima Mami, papi Estamos esperando por Fefi Que pueda buscar unos pequeños Para la playa Gracias, José Nos vamos a ir a una hora y media Miren, ya estamos todos Fefi Mi tío Mac Mi tío Fátima Papi Y Julieta, ¿qué es lo más importante que yo tengo? Es por hermosura Este color de ella está más bella Llegamos Ya vestí a Julieta Miren, puede estar por favor Miren esta cochura Me la quiero comer Aquí también Soy demasiado linda en la vida Igualita a mi madre de hermosa Uy No estás tan bonita Uy, no estoy tan bonita, no No estoy tan bonita Ya llegamos Pero hay que caminar mucho Te amo, Vane Feliz cumpleaños Yo también te amo Hay que caminar todo eso Solo lo hace por mí Dios mío, hay que caminar mucho Tengo calor Y bueno Después de caminar Un montón Ya estamos casi casi Llegando Les voy a mostrar la playita Vinimos a una playa lejos Porque era la más bonita La más bonita Y como que la más solita Por ahorita por el tema de cuarentena Y todo eso Entonces aquí vamos a estar solitos Ajá Hay que Exacto Para la foto vamos Echen el unicornio Más para allá vamos Ahí Ah, ya estaba bien No, pero rápido Ok, ajá Ya va, YouTube Ya va Ya me metí En la playa ¿Cómo? ¿Cómo te vas a dormir aquí? Yo lo haría así Hecho ¿Cómo hablás? ¿Qué? ¿Qué? Miren qué rica esta playa Ya llegamos Ya me metí No, no, no Me borré No, no No, no Me borré Que tiene Julieta Pero Pepe Ella quiere a Julieta Conchale No, Julieta yo nunca le iba a dar A Pepe le salieron chichis Miren Gracias Hola Flavia Flavia siempre se ha asfoma ¿Qué? Tú Te amo Miren esto que me hizo mi tía Me hizo un logo para YouTube ¿Dónde está? Me hizo un topper para la torta Este es de YouTube Y otro de Instagram Pero Literalmente Se perdió El cosito de YouTube Sí Pero bueno Miren, miren Me estoy de baño Me encanta la playita Está muy sabrosa Está demasiado sabrosa Quería una playita Que no tuviese algas Y que tampoco tuviese olas Me da mucho miedo las olas Porque Porque de chiquita Me revolqué En una Me ahogué Literalmente me tuvieron que sacar Entonces De verdad Que no me gustan para nada las olas No sirvo para nada Lo que es adrenalina No funciona conmigo Uy Y hay demasiado sol Miren que rica está la playita No hay nada de olas La arena está blanquita Está súper linda Y Aquí en Miami Siempre hay algas Y En esta playita Gracias a Dios No hay algas No hay nada de algas No me trajeron una vela No me trajeron una vela Puedes creerlo No me trajeron vela Mi vela ¿Dónde está mi vela? ¿Qué estás comiendo? Valentina siempre Carga una vela En su cartera No sé que tú tienes una vela Creeron vela De verdad Vamos a crear una vela Abuela Si tenemos un pirulín Se prende Mami ¿Ves que ya se puso creativa? Cumpleaños ¿Lo has visto? Y dígame cuando hace tiempo ¡Feliz! Te deseamos A ti Cumpleaños 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 ¡Cumpleaños feliz! ¡Otra vez! ¡Una paloma le hizo pupu a mami! ¡Una paloma le hizo pupu a mami! Ahora nos estamos de vuelta en el sur Ya vamos de vuelta a la casa Yo le eché 3 litros de protector hasta el día y todo así está roto y mami y papi va en el carro Bebes, quería contarles que ayer la pasé divino, divino, divino Gracias a ustedes por acompañarme en este día De verdad que ustedes también son muy especiales para mí Estuve viendo sus mensajes y todos están llenitos de amor Así que gracias a todos ustedes por haber sido parte de este día de tanto amor Se me olvidó mostrarles el regalo de David Este fue el regalo de David Eran unas mamas que yo quería demasiado Uy, ahí está Juli, vamos a buscarla Pero bueno bebés, nada Me despido, los quiero muchísimo Sorry que no me despedí ayer, estaba excesivamente cansada Se lo juro Aquí está esta señorita por aquí quejándose porque quiere salirse Ok, ya te voy a sacar Suscríbanse a mi canal Síganme en mis redes sociales Instagram, Twitter y Facebook Y TikTok Recuerden que TikTok es distinto a todos los demás usuarios Perdonen el desorden de mi cuarto Prometo arreglarlo, me voy despertando Al igual que esta señorita Estamos muy cansada Y bueno le voy a dar un champuzón ahorita a la pequeña Los amo mucho y gracias por acompañarme en este día tan especial para mí ¡Suscríbete al canal!